Alcaldía de Medellín Alcaldía de Medellín Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El barrio Santo Domingo en la Comuna 1 de Medellín fue el escenario escogido para la realización de la quinta edición de Urban Bike. Quizá uno de los eventos de pedal más importantes y más característicos que tiene la capital antioqueña por lo que significa esta topografía porque además tiene diferentes disciplinas que llaman bastante la atención. Solamente el downhill, digamos que puede ser la competencia central o el evento central de Urban Bike 2017, tiene 1.100 metros de exigente recorrido que tiene como eje central el Metrocamp. Y en medio de estos escalones de callejones también bastante angosos y de otros obstáculos se moverán 70 corredores en tres categorías, uno de los más importantes. El brasileño Bernardo Cruz, tetracampeón de su país en la prueba de Downhill Urbano. También está Pedro Ferreira, el chileno que viene de ser dos veces campeón del santísimo Downhill en Cusco y finalmente el reciente campeón de los Juegos Bolivarianos en Manizalita Rafael Gutiérrez. Pero no solamente Downhill será el evento central de este Urban Bike 2017. Varias actividades, varias disciplinas como Bike Trial, Flatland, Fútbol Freestyle, BMX Freestyle para todos los gustos en esta zona de Medellín. Bienvenidos, esto es Urban Bike Inder Medellín 2017, el espectáculo de adrenalina y de deporte más importante que tiene la capital antioqueña. Nosotros estamos listos y esperamos que ustedes disfruten de esta transmisión tanto como nosotros, desde el barrio Santo Domingo, común a uno de la capital antioqueña, con un evento que sin duda se ha robado la atención y la admiración de los amantes del pedal, no solamente en la capital antioqueña, sino en Latinoamérica, porque todos ellos están ya muy atentos y tienen en sus cronogramas del año ya muy pendientes cuando aparece Urban Bike. Así es, Juan Felipe, y la bicicleta que es capaz de unir municipios, es capaz de unir departamentos, también esta vez une dos barrios, como lo es el Popular Uno y también Santo Domingo Sabio, de donde partirá este Urban Bike desde la plazoleta a la Candelaria para encontrarse con la estación de Metro Cable del Popular Uno. Bastantes características importantes. La primera, ha llovido en las últimas horas y en los últimos días en Medellín y esas escaleras, esas calles son a la interperie, el moho, otras dificultades. Entonces, lo que hace a estas escaleras también le va a presentar dificultades a estos hombres que encaran el Urban Bike. Primero tendremos las damas, una de cuatro categorías que presentaremos en este Urban Bike 2017, cuya plataforma central será el downhill, que ya lo decíamos en la presentación inicial, 1.100 metros, poco más de un kilómetro en un recorrido intenso. Y estamos viendo a partes para que ustedes se familiaricen con la pista. ¿Qué podremos encontrar? Aparte de muchísima gente que no se quiere perder ni un milímetro de esta carrera, son curvas importantes, descensos vertiginosos y unas rampas que dan miedo. Yo podría describir este recorrido en tres tramos. El inicial, donde bajan por unas escaleras y se encuentran con una rampa, que es la más importante y, digamos, la más miedosa de todo el recorrido. De ahí caen a una calle desde donde descienden hasta el parque donde está la iglesia de Granizal. Después, el tramo más pedaleable del recorrido, donde van a tener que emplearse. Ellos no son los más osados. Y finalmente, el recorrido final, que también tendrá unas escaleras importantes. Ana Melisa Gallego, la primera en competencia. Número 39, comenzamos con las damas. Cinco en competencia para el asombro de todos quienes siguen de cerca el downhill, porque hoy por hoy es muy complicado encontrar damas que se le midan a esta disciplina de deporte. Es la primera vez que las damas encararán este recorrido y después de pasar por este callejón, donde vemos a los asistentes, a las personas silbando para poder determinar el paso, se encontrarán con la primera rampa importante. No todos la tomarán, porque es una rampa que tiene una opcional. Ahí está, la opcional para los que no tienen la experiencia ni la capacidad de tirarse esta rampa tan importante. La rampa está al fondo, ustedes pueden apreciar solamente la caída, pero nuestra competidora aparecerá una vez más por la curva izquierda y tendrá que cruzar lo que han llamado las chicanas, que finalmente se encontraron no con una obligación de perder velocidad, sino con un tramo que finalmente les facilitaba ganarla. Esta es la iglesia y aquí estamos en el sector de Granizala. Y aquí empieza el pedazo donde tienen que emplearse más a fondo, pedalear. Recordemos que son bicicletas no diseñadas para el pedaleo, sino para el descenso, bien sea de montaña o urbano. Y entonces aquí tendrán que emplearse muchísimo más a fondo cuando parte otra competidora. Un minuto después, parte la competidora marcada con el número 41, Alejandra Salgado Jiménez. Para recordar a ustedes, amables televidentes, estarán saliendo por tramos de un minuto cada uno cuando tiene problemas. Entonces Ana Melisa Gallego ha pinchado, parece ser la rueda trasera. Pero le veo deseos de llegar a la meta, así sea, caminando. Por lo menos quiere que su tiempo valga y que quede cronometrado oficialmente. Y aquí viene Alejandra Salgado, esta niña que pertenece a Eco Extreme, es de Manizales y parece que tiene todas las intenciones de quedarse con esta primera vez en la que las mujeres participan de este Urban Bike Inder Medellín 2017. Llega al sector de las chicanas, mire la cantidad de gente. Ha salido toda la cuadra a recibir a estos deportistas. Cuidado con los perros también. Y llega nuevamente al sector que ya hemos denominado muy bien como el de Granizal. Entonces estamos atentos porque durante el recorrido debe encontrarse entonces con Ana Melisa Gallego, quien, acabamos de ver, tiene problemas mecánicos. Aquí está el plano, nos trasladamos a nuestro dron. Y ahí está entonces el sector pedaleable, otra rampa que toma por la opcional también. Y ahí entonces se encara nuevamente el sector de las escaleras. Perseguimos a Alejandra Salgado Jiménez, nacida el 30 de mayo de 1999, está ya en el segundo sector del recorrido. Recordemos que estamos en Urban Bike Inder Medellín 2017 y allí está, allí vemos. A Ana Melisa Gallego, ahí va determinada a finalizar el recorrido. Como sea terminar, bicicleta en mano. Mientras que sigue y sigue ganando metros, la competidora número 41, Alejandra Salgado. ¿Usted cree que alguna de estas niñas vaya a bajar de los cuatro minutos? Es complicado porque también hemos estado muy atentos a lo que han hecho en los lanzamientos previos los competidores máster, junior y élite, que ustedes también podrán apreciar a través de la pantalla de Telemedellín. Y la verdad es que es complicado que una de estas chicas, por el entramado y por lo difícil que está, sobre todo arrancando en el comienzo, en el primer tramo, la competencia pueda bajar los cuatro minutos. Aquí estamos viendo una imagen de este sector de la Comuna 1 de Medellín y no solamente es una topografía característica, sino una arquitectura también bastante particular. La que tiene este lugar, cuando vamos a pasar por el sector donde está el escudo, el Independiente Medellín, lo vamos a ver muchas veces en esta transmisión. También toma la opcional, ahí hay una rampa y ahí está encontrando entonces el último tramo, escalinatas, mucho más empinadas porque ya empiezan a llegar y ahí empezamos a notar el sector donde está el Metrocable ya acercándose a la estación Popular 1. Qué imagen increíble la que nos regala nuestro dron, pasando exactamente por debajo, por una de las pilonas de nuestro Metrocable en esta Comuna 1 de Medellín. Y va a ser el último tramo, el último descenso, llega al número 41, Alejandra Salgado, pendientes del tiempo a la derecha, el tiempo oficial, 3.39, 3.40, 3.41, top 3.42. Qué buen tiempo, Santi, si bajó de cuatro minutos. Sí, señor, 3.42, 5.31 y la van a tener muy difícil las otras competidoras para poder superarla cuando viene muy bien. Lady Tatiana Rivera, número 42, es la tercera de las damas en competencia. Esta niña también de Manizales, con bastante experiencia en el downhill que se realiza a principio de año en Manizales, en la feria, y esta niña entonces podría arrebatarle el primer lugar que ahora lleva Alejandra Salgado. Tiene 27 años y nació el 12 de febrero de 1990. Toda máquina, la número 42. Su uso, el de la Selección Colombia, una bonita posición con los codos bien abiertos para tomar bien ese manillar y aquí va a encarar, después del sector más pedaleable, el que hablamos, donde se tienen que emplear más físicamente esas competidoras, ahora encarar nuevamente las escaleras. Tiene que zafar un poco el chocle para tomar esas escalinatas que están bastante pronunciadas. El tiempo a batir por parte de Lady Tatiana es el que tenemos ya registrado. Con la número 41, Alejandra Salgado, que tiene 3 minutos y 42 segundos, lo que ha entregado la mesa oficial. Mientras que sigue Ana Melisa Gallego, que no para, no se sale de la competencia, continúa en los mismos tramos y por el mismo carril indicado por la organización. Mire, le dicen inclusive que se retire y dice no, sigo con mi bicicleta al hombro. Otra bonita imagen, otra postal que nos entrega esta transmisión. Ahí está entonces toda la comuna 1 y enfrente entonces también el sector noroccidental de la ciudad. Esperamos a que nos entregue la cámara de información de Lady Tatiana Rivera, número 42, tercera competidora que ha partido desde la zona de la plazoleta de la Candelaria. Y ahí está. Ya va a alcanzar también a Ana Melisa Gallego, que recordemos, pinchó, tuvo problemas mecánicos. Y ahora vamos con la cámara a bordo justamente de esta competidora, Lady Tatiana Rivera, que pasa por este callejón donde mucha gente está al lado y lado también observando. Y después acá a la izquierda encarará las escalas más angostas que tiene esta competencia. Ahí va muy bien. Una buena posición decíamos la de los codos y recordemos que estas bicicletas tienen una suspensión central o trasera para poder encarar esta parte, mientras que observamos otras actividades. Este es BMX Freestyle, otra de las exhibiciones que tiene preparado. Entonces, este evento del Urban Bike Inder Medellín, también algo de coreografías. La gente definitivamente se está entreteniendo mucho porque es Juan Felipe, yo creo que llevarle a la gente el espectáculo hasta sus casas. Claro, pero es que además no todos tienen la posibilidad de ver todo este recorrido. Igual que nosotros, a veces perdemos por tramos y por espacio lo que ocurre con algunos de los competidores y así será durante esta transmisión porque no es fácil. Recordemos, es 1.100 metros el recorrido y pues mientras tanto hay mucho para ver. Por ejemplo, tendremos espacio para el Street Workout, para Soccer Freestyle, para Salto con Doble Cuerda y también para disfrutar con la coreografía de estos chicos y jóvenes que hacen parte de la Comuna 1 de Medellín. Ojo al tiempo, 4.07. Vamos a ver a qué horas aparece, en qué tiempo aparece la competidora Lady Tatiana Rive. Lo cierto es que no supera a Alejandra Salgado y llegará por encima de los 4.20. Vamos a ver el tiempo final de esta competidora que en la rampa final también toma la opcional y cierra en 4.23.844. Cuando viene Juan Felipe, atención, Valentina Roa. Valentina Roa, Juan Felipe, es de Ibagué, tiene apenas 13 años. 13 años y es campeona nacional en su categoría del ciclomontañismo pero en la modalidad del cross country. También hace BMX y ahora se le mide al downhill. Vamos a ver cómo prueba suerte esta mujer. BMX Club, nacida el 4 de noviembre de 2017, por supuesto, tomará la opcional, eso espero. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, tomó la opcional y ahora se prepara para el sector de las chicanas. 13 años solamente esta niña de casco rosa, bicicleta también rosa y se escucha el oe, 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 oe. Todo el mundo pasando allí en esa zona, en este primer tramo del descenso y empieza a complicarse el tema para Valentina Roa y veremos cómo lo soluciona. Cámara a bordo, vamos a bordo. Miren, qué bien acá también en la rampa, toma la opcional todas las mujeres y probablemente la mayoría de los competidores del Senior Master tomarán las opcionales en estas rampas tan difíciles diseñadas para los competidores. Junior, que vienen detrás justamente de los élites. Qué bonita imagen, qué bonita imagen y se la lleva Valentina Roa, número 43 en competencia, descenso complicado. Tiene 13 años nada más, ya lo decía Santi Ramírez, continúa bajando escaleras, este recorrido que nos llevará directamente hacia una de las pilonas del Metrocable. Bien, pasa ya el sector más pedaleable, toma la curva a la derecha donde está el callejón, donde siempre hay un señor mirando la competencia, después a la izquierda y las escaleras más angostas que tenemos en esta competencia. Miren cómo tienen que ser de bien protegidas por algunos implementos y después encarará ya el sector final para encontrar la estación del Popular 1. Y eso que usted está diciendo, pues vale la pena también, uy, tomó la, pensé que tomaba la rampa, pero no, toma la alternativa y es lo que hace la organización con el tema de seguridad, Santi. Es muy importante, la protección de los deportistas es por supuesto un deporte de alto riesgo, un deporte con mucha adrenalina, pero que además necesita que haya un servicio médico a bordo, siempre una ambulancia pendiente de lo que ocurre en varios tramos de la competencia. Este tramo no lo habíamos visto. Este es el puente para poder cruzar justamente esa calle que da a la plazoleta de la estación popular del Metrocable. Llega Valentina Roa, atención, 3.43. 3.43, 3.43, 7.01 y se mete en el segundo lugar. Ya tenemos entonces el podio diseñado de esta competencia con Alejandra Salgado, 3.42, 5.31. Segundo puesto para Valentina Roa, 3.43, 7.01. Tercer lugar para Lady Tatiana Rivera, 4.23, 8.44. Cuarto lugar para Ana Melisa Gallego y escuchemos a Lady Tatiana. Fue un recorrido muy técnico, pues unas escalas que encontramos al principio bastante técnicas, muy lisas, había que bajar muy controlado, pero fue un circuito muy disfrutable. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Urban Bike, Inder Medellín 2017. Estas imágenes que nos transportan a lo mejor del pedal que tiene nuestro país. Regresamos a Urban Bike, Inder Medellín 2017. Estamos generando esta transmisión desde la estación popular. Y ya nos metemos después de haber visto la sesión de las damas con la categoría máster y en escena. El número 64, Juan Darío Vergara Barco, del Club Fénix de Sabaneta. Este hombre de baja estatura, pero realmente uno de los grandes protagonistas que tiene el downhill en la categoría máster en el departamento, es el primero en encarar ese recorrido. Y estos hombres deberían estar por debajo de los tres minutos y medio, casi todos. Y el ganador, Juan Felipe, no sé si usted lo podría describir por debajo de los tres minutos. De los tres minutos, después de lo visto por las chicas que realmente nos han sorprendido, tal vez sí. Como usted lo decía, hay varios favoritos. Uno de ellos también es David Gómez, que veremos más adelante, marcado con el número 78. Y toma la rampa, el primero que podemos apreciar sin ningún tipo de inconvenientes. Estamos en la categoría máster y ahora la adrenalina ya se empieza a sentir de una manera diferente. Usted ve, Juan Felipe, el pedaleo de estos hombres. Este pedaleaba con las rodillas hacia afuera, eso no se ve sino en el downhill. Y tenemos la salida entonces, con un minuto de diferencia. Ha sido dictaminado la organización a Fernando Uribe, marcado con el número 67. Es decir, en competencia, Juan Darío Vergara. Atención que Jorman Velázquez y Daniel Escobar no tomaron la partida y entonces en este momento, conteo final para el número 67. Hablamos de Fernando Uribe. Parte Uribe, parte Uribe desde la Plaza La Candelaria. Ahí está entonces cómo toma este primer tramo, donde también tienen que emplearse un poco para buscar. Al fondo, en esas casas, la vuelta hacia la derecha. Hay unas escaleras que estamos viendo en este momento. Ahí está el número 67. Bien, los codos afuera. La suspensión un poco más dura la de adelante. Con respecto al primer competidor, hablamos del número 64, Juan Darío Vergara. Y ahora, después de tomar la izquierda, empezará a encontrar entonces el lugar donde, después de este callejón, está la rampa. Vamos a ver si le intenta. Yo creo que pocos competidores de esta categoría van a intentar este vuelo tan complicado. Y mucha atención que Fernando Uribe está por ahora, por ahora, superando el tiempo que hizo Juan Darío Vergara en ese primer tramo. O sea, que ha arrancado muy, muy bien el número 67. Ahí está llegando el número 64, el primer competidor de esta categoría. Vamos a ver su tiempo tomando la opcional. Es 2'53, 0'83 para este hombre. Ahora estamos a bordo con Fernando Uribe. Toma la rampa también. Qué bonita imagen. Y ahora se va a encontrar con las escaleras nuevamente a la izquierda. Ahí está cómo las toma este hombre. Muy bien, se pega un poco contra el muro. Van a tener bastantes dificultades en esta curva estos hombres de la categoría. Y el perrito, ¿no? Que estaba complicándole la vida a los competidores que pasaban por allí porque permanentemente estaba ladrando. Bueno, cosas que pasan, por supuesto, en una competencia de estas. Nos quedamos sin saber si Carlos Andrés Ortiz, que ha partido también el número 71, tomaba la rampa inicial. Parece que no, tomó la alternativa bastante complicada. Ustedes van a ver a lo largo de nuestro recorrido y de las cámaras que tenemos a bordo de algunos de los pilotos. Entonces, si logramos tener alguna, que logre ese salto, pues van a sentir el vértigo con nosotros. Bien, ahí está entonces este número 71. Hablamos de Carlos Andrés Ortiz, un hombre. Viene con Felipe, ¿cómo se nos dificulta a esos competidores que superan ya los 30 años, 30, 35, hasta casi 50 años puede haber competidores en esta categoría? ¿Cómo se nos dificulta ya el tema del pedal, Edu? ¿Cómo se nos dificulta? Porque usted y yo ya estamos por encima de los 30 años. De todas maneras, montarse una bicicleta, con lo que significa y con lo que implica este recorrido, con la necesidad de buen estado físico, pero además de mucha concentración, no para todo el mundo. Tiempo para Fernando Uribe, número 67. Va por los 304, 305, 306. Toma la alternativa y top. 3-0-7-2-30. 3-0-7-2-30. Tengo a Fernando Uribe. Cuando en pantalla vemos al número 72, Carlos Esteban Rodas Betancur de Snake. Por ahora entonces, Fernando Uribe marcha en la segunda casilla. Mejor. Sí, porque el tiempo de Juan Darío Vergara es de 2.53. Ahí está como en cara en el callejón. Toma la opcional solamente a los competidores junior y a los élite y yo creo, no sé, uno que otro de los máster tomará esta opción. Pasa por el sector de las chicanas para que la gente que nos está viendo en este momento a través de la señal de Telemedellín pueda empezar a conocer el recorrido. Uy, ese sector está bastante complicado. Ahí varios competidores se han ido y se han deslizado un poco, han derrapado lo que ellos llaman. Y han tenido que establecer un control sobre estas hermosas bicicletas. Casi todas pesan más de 18 kilogramos. Son bicicletas muy complicadas. Cuando mire, Juan Felipe, llega la número 39 apenas. Apenas está llegando Ana Melisa Gallego. Lo veíamos en nuestro primer bloque antes de ir a los mensajes institucionales que Ana Melisa, problemas mecánicos, la llanta trasera completamente desinflada y qué increíble homenaje a su bicicleta le hace esta chica. 13 minutos 44 el tiempo que nos entrega la carrera. El chip le sigue marcando y eso era lo que ella pretendía, por lo menos quedar instalada dentro de la competencia. Y se roba los aplausos de la gente cuando pasa el número 71, Carlos Andrés Ortiz. ¿Qué tiempo tiene? Tiene 3.47. No le va para nada bien. 7.48. Para nada bien con respecto a los registros que vimos en las prácticas. ¿Cuándo sale el número 73? Atención. César Castellanos, número 73, nacido el 16 de diciembre de 1979 del Club de Montaigne. Y este hombre se vino de Caldas. Casi todos los downhillistas del departamento de Caldas, específicamente de Manizales, donde el downhill urbano es el más fuerte del país. Se han venido a esta competencia, lo que representa lo importante que es este urban bike a nivel nacional. ¡Uy! Se tiró el vuelo, el primero que vemos, Juan Felipe. Y esto le va a ayudar mucho en el tiempo que vamos a registrar a final de la jornada. Ya decíamos que algunos de los élites, de los masters, perdón, se tirarían esta rampa. Pasa ahora Carlos Esteban Rodas por el sector que denominaremos el del escudo del Independiente Medellín. Toma la curva hacia la izquierda, otro sector bastante pedaleable. Y aquí encontrarán a la derecha un nuevo sector de escalones donde están las máximas protecciones de espuma y de estas pilas de heno que sirven para proteger. Carlos Esteban Rodas no tomó la rampa que vimos que sí tomó César Augusto Castellanos y que le hizo ganar algunos segundos en el recorrido. Mucha atención porque entonces con ese tiempo, en ese parcial, César Augusto se acomoda entre los primeros de la competencia, por lo menos en los dos primeros tramos. Veremos cómo termina. Y nos vamos a bordo con este hombre hasta el final de la competencia, Carlos Esteban Rodas, 3.09. Es el tiempo, 3.96. Cuando vemos en pantalla el número 74, Daniel Duarte de la categoría Máster. Nació el 20 de abril de 1978. Celamax es el club que lo tiene inscrito. Sección de escaleras, toma curva a la izquierda. Hay unos que prefieren, Juan Felipe, la suspensión de adelante bastante dura. Otros que le dan un poco más de rigidez, otros la ponen un poco más blanda. Miren, ahí estaba la... ¿Lo vieron? En esta cámara a bordo. No toma la alternativa, pensamos que sí lo hacía Daniel Duarte. Y aquí hay muchísima gente. Miren, Juan Felipe, la cantidad de personas que han salido en esta comuna a una, en este sector granizal, para ver esa competencia. Pero me llama la atención que ese espacio que fue creado por los organizadores para disminuir el tiempo, se les ha facilitado incluso porque quedaron demasiado abiertas las vallas, entonces no tienen que hacer ningún zigzagueo para disminuir y por el contrario, ganan velocidad algunos de los deportistas. Sector pedaleable, vamos a ver... Ah, bueno, yo pensé que íbamos a ver si tomaba la rampa. Ahora vamos a bordo con el número 73, César Castellanos, de la categoría Máster. Recordemos que estamos en la segunda categoría de esta competencia. Recordemos que César sí tomó esa rampa, sí ganó unos segundos importantes y eso seguramente se verá reflejado una vez finalice la competencia. Este tramo es dificilísimo porque miren qué cerrado es el recorrido, qué cerrado es el callejón por donde tienen que atravesar los deportistas, ahí ya hay una vida más pedaleable donde pueden ganar mucha más velocidad. Postes, escaleras angostas es lo que se encuentran en este lugar, aquí por este sector adoquinado, el escudo de Independiente Medellín, la rampa para saltar... Es una referencia, ¿no? Bastante importante, aquí a la izquierda siempre por el callejón y luego a la derecha nos encontramos nuevamente con este sector bastante protegido porque tiene esas barandas negras en las que los deportistas se pueden incluso ir y ocasionar algún accidente. Después de esto se encontrará entonces ya con el puente que pasa esa avenida para poder llegar entonces a la plazoleta de la Estación Popular. Creo que ya nos hemos aprendido bastante bien este recorrido, gracias a las cámaras a bordo, a las cámaras de dron que tenemos y con este terminaremos a bordo también. Aparecerá el tiempo, aparecerá el tiempo en cualquier momento. Ahí está, 2.51, 2.52 para César Castellanos, toma la alternativa, no toma la rampa, top. 2.55, 0.8 y se ubica entre los mejores tiempos. Entre los mejores tiempos que vemos hasta ahora, aparece en la segunda casilla, veremos si le aguanta o todavía puede quedarse ahí. Es uno de los pocos que ha bajado de los tres minutos, Juan Felipe. Aquí estamos nuevamente a bordo en el principio del recorrido con este hombre que empieza a encarar este difícil recorrido. Mire, Juan Felipe. No, escúcheme, escúcheme, Santi. Sí, señor. A César le alcanza en este momento para ser primero. Uy. El número 73 es primero por ahora, entre los que ha salido, entre los que ya han partido en la categoría máster porque tenemos en competencia a Daniel Duarte y por ahora, los anteriores no superan el registro de este número 73, 2.55, 8.19 y por ahora es primero. Yo quiero que los televidentes noten en la conformación de este asfalto o de este cemento con el que están construidas estas escalas cómo se ve un pequeño verde, que es el complicado, es el moho que podría hacer que las llantas se vuelvan más resbaladizas cuando vamos con Daniel Duarte, el número 74. ¡Uy, el perro! Ya decíamos, perros, a veces personas y otro tipo de obstáculos se tienen en Genco. Claro, eso es deporte urbano, ¿no? Sí, claro. Y los organizadores lo saben, los deportistas lo saben y bueno, eso hace parte también de esta fiesta. No toma la rampa, pensé que si lo hacía. Daniel Duarte, 2.57, 2.58, 2.59, top. Otro que está por debajo de los tres minutos, 2.59, 3.64. Bien, y tiene un buen tiempo, tiene un buen registro, no le alcanza todavía para pasar a César Augusto Castellano, número 73, que sigue en lo más alto por ahora. ¡Uy, uy, uy! Se cayó, señores. Se cayó Diego Arias, se cayó Diego Arias, el hombre del sector 9 Medellín, así se llama, se denomina su club, pero nuevamente se pone de pie. Nació el 7 de marzo de 1982, hombre en competencia, caída que le restará segundos importantes a este hombre marcado con el número 76. Veremos cuánto tiempo realmente meta y cuánto tiempo perdió o desaprovechó y veremos si toma las rampas para ganar el tiempo perdido. También es importante, Juan Felipe, cuánto aire se le eche a la llanta, a la presión. Este hombre vemos que viene con la llanta bastante blanda, con poca presión de aire y eso de pronto también le puede dificultar. Cada uno hace el setting de sus bicicletas para poder encarar el recorrido. Cuando vemos en este momento al número 75, Daniel Marín. Daniel Marín con el club Copa Antioquia. Nacido el 8 de agosto de 1984, este recorrido que no lo sabemos ya por lo complicado que es. Ahí pedaleable a la izquierda, una vez más a la derecha. Recorrido interesante, otra vez a la derecha. Viene adelante una rampa, veremos si la toma, el escudo del Medellín, sí, señores. Y hace incluso un buen gesto técnico para ganar más segundos. Estamos a bordo del número 75, Daniel Marín Marín. Ahí está entonces la gente. Cómo alienta a este hombre y a todos los que pasen por este sector. Cuando ya estamos encontrando el punto de llegada en la estación Popular, el puente. Lo conocemos bastante bien. Ustedes verán carros pasando por ahí, buses del Popular. Ahí está pasando. Entonces, Daniel, y vamos a registrar el tiempo de llegada de este hombre. 3-12, 3-13, muy por encima. 3-14, 3-15, 3-16, 3-17. Top 3-17. Veremos a este número 75, donde lo vamos acomodando con el transcurso de los minutos cuando hay otro hombre en competencia. John James Castaño, número 77, con un uniforme bastante particular y llamativo. Me hace recordar al del Chapulín Campos. Al Chapulín Campos, el hombre de... Arquero mexicano. Arquero mexicano. Arquero de selección mexicana. Curva a la izquierda. Después de hacer un esfuerzo importante con esas escaleras. Tramo previo del salto. Lo veo con ganas de tomar la rampa. Vamos a ver. No, toma la opcional. Toma la opcional. La opcional volverá a aparecer. Ahí hay que entrar con mucha velocidad, Juan Felipe, porque no solamente es la rampa, es la sección anterior a la rampa donde hay una curva para poder entrar bien, porque si no, se puede caer alguien ahí a la mitad de la rampa. Ahí está, número 77. No es para nada fácil. De hecho, hablábamos con algunos de los competidores antes de comenzar la competencia, que incluso tuvo algún retraso por el tema de la lluvia y demás, que obligó a los organizadores a poner los obstáculos no en el tiempo esperado, mientras esperamos a Diego Arias acá en este descenso por esas escaleras. Bien, viene bien. Viene bien este número 76. Veremos si perdió algún tiempo. Me parece que de pronto el segundo recorrido no fue tan bueno para él. Diego Arias, cabeza bastante abajo y esto obviamente lo determina la posición en la que vemos esa cámara de GoPro, no tan abierta como las habíamos visto en ocasiones anteriores, sino que con la cabeza bien abajo, este hombre mirando este recorrido bastante difícil. Esta cámara me gusta porque se nota la conformación del terreno por el que están pasando. Lo adoquines, asfalto bastante desgastado. Pero con la cabeza bastante tirada al piso, esto no le serviría a un futbolista. Que le dicen siempre, levante la cabeza, mijo. Aquí si no le da ningún espacio. También puede ser la posición en la que está ubicada la cámara. Sí, de pronto, sí. Porque obviamente tiene que mirar un poco más hacia adelante a ver qué obstáculo se le viene. Si va con esa cabeza tan abajo... Esta GoPro está muy tirada hacia abajo, ¿no? De pronto no le dio la... Pero me gusta, mire, por todos los materiales por los que ha tenido que pasar esa llanta y este hombre a bordo. Ahí vemos a Diego Arias, tres. No le va a dar, no le va a dar para estar entre los mejores. Bueno, yo pensé que de pronto sí, pero se acomoda por ahora entre los primeros cinco. Tres, cero, ocho, cero, treinta y dos. Uy, se tiró la rampa este hombre. El número setenta y ocho, David Gómez. Que viene muy bien, mire. Viene con... Viene con Blue Jean. Pendiente que va muy bien, arrancó muy bien. David Gómez, que es del Club Medellín y que ha tomado entonces la rampa y eso, ya lo sabemos, le hace ganar segundos importantes y va muy bien. Va volado este... ¡Uy! Haciendo la fiesta. Haciendo la fiesta. Mire el detalle, Juan Felipe. Va de Blue Jean y de zapatos, de botas, de botas. No va con los zapatos que son normales para esta competencia, sino que va de jean y de botas. Vamos a ver entonces cómo le va a este hombre cuando llega el número setenta y siete. John James Castaño. Está muy por encima. Tres, cero, ocho, tres, cero, nueve. Dos, cero, tres. El número setenta y siete. Lo vamos a ir ubicando por aquí entonces. Está por fuera de los cinco. Estaremos pendientes de los cinco primeros. Estaremos pendientes. Parece que tenía un problema en la bicicleta. Estaba revisando algo. Ahí sale el número setenta y nueve. John Hader Herrera. Recordemos, estamos en la categoría máster del Urban Bike Inder Medellín 2017 que usted está disfrutando a través de la señal de Tele Medellín. Le recordamos aspectos importantes entonces de lo que debe tener esta bicicleta, del setting inicial que se le debe hacer. Hay que calibrar las llantas, calibrar las suspensiones, tanto la trasera como delantera. ¿La toma o no la toma? ¿La toma o no la toma? Ay, perdimos ahí por momentos. Atención que vamos con este hombre que va muy bien en los tiempos parciales. David Gómez, el antioqueño que busca entonces ya el tramo medio de esta competencia, el sector más pedaleable para poder encontrar eso que vemos al fondo, esa estructura gris que es la estación del Metro Cable. Ahí va, tirándose todas las rampas. Sin problema, este antioqueño que va bastante bien. Ahora vamos a bordo con él. Vamos a bordo, tomará la derecha, recorrido estrecho que va sobre toda la derecha con las protecciones de las espumas que ustedes pueden apreciar ahí. Luego a la izquierda, viene volado. Viene con un tiempo parcial importante en este tercer tramo, tomará el último recorrido. Mucha atención que se viene el tiempo. Número 78 para David Gómez del Club Medellín. Tomará el último descenso, tomará la rampa, tomará la rampa. Sí, señor, toma la rampa, recorrido. ¡Upa, top! 2, 4, mire qué tiempo, Santi, tiempazo. 2, 47, 03. 2, 47, 300. 2, 47, 300 con Felipe y con esto va a ser muy difícil de superar. Este hombre, aunque a este también lo veo bastante bien. Número 70. Hablamos de Camilo Restrepo. El perro ahí que se atraviesa, lo hace frenar, por eso tiene que pedalear en ese recorrido que normalmente no debería tener ninguna ayuda fisiológica porque vienen con un impulso importante. Este hombre sabe que ha perdido segundos y por eso acelera para tomar la rampa. Bien. Brindando espectáculo estos hombres, ahí tomando un poco de aire para poder encarar este descenso también importante donde está esta cámara de telemedia. Y el muro que decimos donde deben sortear, no solamente con la bicicleta, sino con el cuerpo, tirar la cadera hacia el lado izquierdo para poder salir por este lado. Y veíamos ahí un computador, parece que están poniendo música ahí en ese lugar. porque además tienen un súper bafle. En la costa, cuando empiezan a sacar bafles a la calle, por supuesto, con una... Los populares picó. Los más grandes que el que veíamos en pantalla, el popular picó. Continuamos en competencia. John James. John Jader Herrera es hombre en competencia. Nos vamos a bordo en este espacio que a mí particularmente me pone nervioso, bastante nervioso. A mí me gusta mucho ese sector. Es donde tiene además escalas corticas, como que la llanta no agarra bien. En fin. El último tramo para este hombre. Veremos el tiempo. En cualquier momento aparecerá en pantalla en el costado derecho, según lo indique la organización. El puente ubicado. Sobre la vía. 3-0-1 está muy por encima. 3-0-3, 3-0-4, no toma la rampa, toma la alternativa. 3-0-6, 3-0-7, top. 3-0-7, 8-2, se lo tengo yo. Recorremos que estamos en la categoría Master la segunda de este Urban Bike Inder Medellín 2017 y ahora nos vamos con Gustavo Toro, el número 81. El número 81 que empieza a buscar la primera sección de escaleras. Nació el 7 de marzo de 1972 y corre para el club Eco Extreme. Bastante protegido, se le ven sus guantes, un buen casco el que tiene este hombre. ¿Cómo sufre la suspensión? Vamos a escucharlo otra vez. Este es el sector del callejón donde deciden si toman o no la rampa, vamos a ver si lo va a hacer, vamos a bordo con él y se va por la opcional, ahí está. Esa madera que ustedes ven curveada es hacia donde va la rampa que pocos han tomado hasta ahora. Y por supuesto, quien la toma gana el tiempo que se demora. El pedalista en hacer toda esa curva, todo ese recorrido para tomar esta parte de la chica. Vamos a ver quién está a punto de entrar en ese último tramo. Camilo Restrepo, muy por encima, número 70, muy pero muy por encima. Ese que toma la rampa y se lleva el aplauso del público presente. Se queda con el tiempo. 329-303, cuando vemos ahora el número 83, Luis Mar González. Por encima de los 15 en el registro que por ahora tenemos de todos los tramos en este Urban Bike 2017. Tenemos por ahora como líder parcial al número 78, David Gómez, David Gómez, 247-300. Y en el segundo lugar aparece el número 64, Juan David Vergara Barco. Y en el tercero, por ahora, César Augusto Castellanos que hizo un increíble recorrido de 255-819. Y está terminando Gustavo Toro, el hombre que nos ha regalado esta bonita cámara a bordo. Ahí está entonces ya entrando a este tramo final, la sección de las escaleras donde caen a la plazoleta del Metro Cable del Popular y muy por encima también, 325. 325 tenemos a este hombre cuando mire esa bonita imagen, Juan Felipe. Es el ojo de nuestros camarógrafos, mire. Desde cualquier parte puede usted disfrutar el Urban Bike. Esto es increíble, de una de las, ¿cómo se le llama? Una de las, ¿los balcones puede ser? Sí, sí. De las planchas de esta zona que es uno de los puntos de salida porque recordemos que este daungil arranca desde la plazoleta a la Candelaria entre la estación Santo Domingo de Metro Cable y el Parque Biblioteca España. Desde ahí los corredores descienden más o menos un kilómetro en un recorrido que pasa por algunos sectores del barrio Granizal. La llegada está ubicada en la estación popular 1 de Metro Cable donde se desarrollarán también algunas exhibiciones como ya lo decíamos en esa plazoleta central donde hay ubicada una gradería para el disfrute de toda la comunidad presente. Y sobre todo más allá de la gradería que hayan diseñado las graderías naturales que presenta ese sector porque en definitiva eso no se puede hacer en cualquier ciudad del mundo solamente en una que tenga las características topográficas y de construcciones como Medellín se puede hacer este tipo de espectáculos urbanos. estamos pendientes porque además con el tiempo 3.20 muy por encima de este hombre porque más adelante tendremos a Rafael Gutiérrez mucha atención que se ha confirmado la participación estaba en duda su participación es el actual campeón de juegos bolivarianos el colombiano Rafael Gutiérrez que parece que la organización le ha dado el visto bueno él quiere participar en la categoría élite es uno de nuestros aparatos es uno de nuestros drones con ello les entregamos estas increíbles imágenes número 84 en competencia Sebastián Uribe categoría máster nació el 10 de mayo de 1987 y pertenece al club sector 9 o sea que yo también soy máster yo nací en el 85 usted es super máster Santi uy 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 algunas dificultades para este hombre número 85 pero como tomó la rata se gana el aplauso de la gente porque todos los que están ahí apostados es lo que quieren ver adrenalina y acción este hombre pantalón corto el de la moto pasa y lo ve un poco extrañado de lo que acaba de observar se ve que no no está muy enterado de que hay un urban bike en su barrio sino estaría ahí entre el público cada vez más y más gente para ver esta rampa mire que bonito salto el de Sebastián Alzate que ahora a bordo va en este sector pedaleable para tomar la curva a la derecha Sebastián Uribe 84 categoría máster este no me gusta a mí no he podido con este recorrido aquí estas escalas me complican la vida porque es que lo pueden tirar a uno a esa valla metálica y me da tienen que tener algo estos deportistas algo más de la afición por el deporte y del pedal tienen que tener algo más yo sí sé lo que no tienen yo sí sé lo que no deben tener es miedo no deben tener miedo uy mira donde quedó la bicicleta para este hombre que veníamos persiguiendo que nos regalaba la bonita imagen hay que llegar con la bicicleta y que lástima tenía muy buen tiempo mire perdió los 15 segundos que perdió y pudo haber llegado con un tiempo por debajo de los 3 minutos y lo pierde y él sabe y se lamenta un poco ahí hay que llegar sobre la bicicleta no la bicicleta primero uno primero hay que llegar los dos número 86 hablamos de José Fernando Restrepo seguimos en la categoría máster y qué bonito uniforme ha decidido utilizar este hombre marcado con el número 86 estaremos muy atentos a su recorrido curva sobre la izquierda pero viene bastante lento ¿no? sí no tiene no tiene mucha velocidad al tomar cada uno de los mire no toma la alternativa de la primera rampa y la gente se lamenta creo que creo que el número 86 tiene algunas dificultades mecánicas por lo que pude ver tiene algún problema vamos a detectar más adelante cuál es y estamos a bordo con Sebastián Alzate con Sebastián Alzate ahí están las cabinas de Metro Cable como van pasando el perro el perro es el mismo el mismo perro en la misma zona alguien que lo coja por favor panamables este bonito sector es que tienen que entrar tienen que entrar ahí con bastante velocidad si no la rampa simplemente no les da no les da la sección de llegada de esa rampa muy bien lo voy a ubicar aquí con 2.59 está metiéndose entre los 5 señoras y señores Sebastián Alzate Escobar con el número 85 a quien veíamos llegando ahí a la estación del metro del Popular Jorge Saldarriaga en competencia pasa el arco y estas son las escaleras que permanente vemos permanentemente vemos como el comienzo de la serie Town Hill Colombia dice en su casco al otro lado popular muñequito que no conozco pero si dice que es muy popular y viene entonces en esa sección que me parece demasiado peligrosa por el tema de lo mojada que está miren observen la composición de esas escaleras regresamos a José Fernando Restrepo ah no es que mire Juan Felipe ahí está lo que le decía está pinchado y no está muy feliz es que usted lo había dicho Santi desde muy temprano tenía muchos problemas y se enojó claro algunos deportistas realmente toman esto muy en serio claro parece que parece que se chocó con alguien en el recorrido pero es algo que puede ocurrir en este downhill urbano él se queda a un lado se quita el casco creo que no evidentemente no quiere continuar de pocos amigos claro ahí está no está muy contento este hombre bueno no venía muy bien la verdad todo hay que decirlo pero la cara de desazón y de tristeza ah qué lástima qué lástima veremos veremos la organización que nos dice al respecto y tenemos algún tipo de saldarriaga va pasando por el sector donde está todavía enojado este hombre ahí está el sector bastante complicado por el muro pasa por el lugar donde está el pico también otro de los sitios que tenemos referenciados para poder determinar cómo van nuestros deportistas en competencia número 88 Juan Camilo Garcés primer tramo para nada fácil bastante barro y una inclinación importante en estas escaleras curva a la izquierda curva a la derecha sufre bastante aquí la cicleta será que Juan Camilo uno de los últimos de esta categoría se va a arriesgar a tirarse el vuelo vamos a ver creo que no vemos si tenemos la forma de tomarlo con la a ese sí lo encerraron a ese sí lo lo encerraron es juicioso y lo dejan ver ahí ahí está el número 88 muy bien el perro el mismo perro es el mismo perro es el mismo perro entonces ese perro anda por todo el recorrido está haciendo el recorrido pero de abajo hacia arriba Jorge Saldarriaga número 87 escuchémoslo ahí está Saldarriaga para finalizar vamos a ver si toma este vuelo toma la opcional y seguramente no le dará 317 muy por encima muy por encima y creo que tenemos ya un podio muy clarito muy clarito en la categoría máster mientras nos vamos un poco con lo que ocurre en la cancha que está alterna a la pista y en donde hacen de la suya los chicos del Flatland y del BMX Freestyle ahí está esta es la placa polideportiva que queda muy cercana a la estación ahí vemos es que la pista está ahí sobre la derecha sí claro aquí una de nuestras cámaras que nos entrega los colores los matices las postales de este barrio Santo Domingo del barrio popular del barrio Granizal de la comuna 1 de Medellín vamos a ver entonces cómo quedó esta categoría recordemos los másteres cuando vemos llegando número 88 Juan Camilo Garcés uy un pa un pa uy Dios mío pero mira el tiempo mira el tiempo Santi y va muy bien y va muy bien este hombre increíble 2'58 mire lo ubica ¿sabe dónde lo ubica? lo ubica en el cuarto lugar lo ubica en el cuarto lugar increíble si lo hubiera hecho bien estaría en el podio muy bien la organización entonces hace el resultado oficial mientras nosotros apreciamos esta increíble imagen que usted disfruta solamente a través de la señal de Telemedellín y de este Urban Bike 2017 David Gómez 247.300 es primero el segundo Juan Darío Vergara 253.083 tercer lugar para César Augusto Castellanos con 255.819 el cuarto lugar Juan Camilo Garcés al hombre que vimos 258.00 quinto lugar Sebastián Alzate en la quinta casilla el sexto lugar Daniel Duarte Puerta 259 séptimo para Fernando Uribe 307.230 puesto 8 para el número 79 John Jader Herrera 307.812 Diego Alejandro Barías 308.032 en el noveno lugar y el puesto 10 es John James Castaño 309.203 que tiene este espectáculo y gracias a Linder por apoyar las nuevas tendencias en estos deportes Telemedellín por estar acá acompañándonos y muy contentos porque es demasiada gente la que nos está apoyando y cada vez va creciendo más esta tendencia de este deporte ahí nos vamos dando cuenta que Medellín va adquiriendo más escenarios para las nuevas tendencias y este tipo de deporte para que logremos un apoyo desde la comunidad desde las alcaldías desde los pueblos para sacar adelante todo este deporte era Daniel Marín ahora David Gómez el líder el ganador primero les cuento que así sea que nosotros pues no nos da miedo ni nada todo el equipo todos estaban con mucho miedo cuando llegamos a ver esos vuelos eran muy grandes nadie los había probado o sea era una cosa que de verdad mucho terror ya apenas uno va el primero eso ya sale y la presión del público también le sale a uno ya lo que sabe hacer fue una carrera muy muy difícil tenía las escaleras muy lisas unos vuelos muy grandes pero gracias a Dios llegamos y lo que yo le decía a los compañeros agradecemos más de llegar acá que quedar de alguna posición y no se muevan porque al regreso de este mensaje para importante regresaremos con la categoría junior y élite señoras y señores regresamos a la comuna 1 de Medellín después de haber visto la serie de las damas y de los senior masters nos preparamos para la categoría junior de 16 a 18 años ya hay un competidor en carrera se trata de Kevin Zapata número 44 vestido con la trusa de Colombia este hombre es uno de los más rápidos que tiene esta categoría de 16 a 18 años recordemos que aquí son 14 competidores pero estos son los que preceden a la categoría élite es decir algunos de los mejores de Colombia y como si fuera poco haber hecho ese salto impresionante este número 44 tiene tiempo hasta para aplicar la bicicleta y de una vez un minuto más tarde ya sale Esteban Muñoz el número 45 el hombre de Giant Enduro Team otro hombre importante que debemos referenciar y aquí si veremos Don Felipe muchos de ellos tirándose ese vuelo del que tanto hemos hablado durante la transmisión ha sido el 2 de junio de 2001 regresamos a Kevin Zapata bueno se nota evidentemente la capacidad de estos chicos mucho más vertiginoso su descenso en esa escalinata aprovechando la rampa que hay para algunas motos ahí entonces ganando tiempo cuando estamos a bordo con Andrés Tobón vamos a escuchar la salida partida para Tobón entonces que toma ahora la primera sección de escalinatas buscando el descenso recordemos que después de esas escaleras viene el sector de la rampa donde si alguien quiere aspirar a la victoria tiene que definitivamente lanzarse porque ya Zapata y Muñoz lo hicieron vamos a bordo de Andrés Tobón ha sido el 13 de junio de 2002 que sección más complicada y los pitos que ustedes escuchan es para advertir que el corredor ya viene para que la gente se quite eso no lo entienden por ejemplo los perros uno se le mide a la rampa mientras que regresamos a esta cámara ubicada más abajo Esteban Muñoz número 45 ya toma el descenso Muñoz mire como aprovecha el sector por donde suben las motos está diseñado en los barrios de Medellín para poder pasar por ahí por las motos con algunas carretillas o algo así viene el 44 Kevin Zapata el antioquenio se tira la rampa muy bien y cierra atención con un tiempo 2'29'7'53 y sumando la categoría de las damas y de los máster este es el tiempo más rápido de todos repetimos 2'29'7'53 para Kevin Zapata número 44 cuando ya comienza su recorrido Brian Henao número 47 nacido el 30 de septiembre de 2000 no sé cuántos competidores fue a bajar de 2'30 en esta categoría Juan Felipe tenemos otro competidor en el último tramo Esteban Muñoz número 45 también con muy buen tiempo hace la última rampa 2'54 para el segundo en competencia que ha terminado ya su recorrido hablamos de Esteban Muñoz casi 30 segundos de diferencia le saca a este hombre cuando vemos a alguien con inconvenientes mecánicos se trata de este hombre de sabaneta Andrés Tobón Andrés Tobón ahí está número 46 Andrés Tobón que se recupera aparecía el más rápido en el sector pedaleable ya lo veíamos tenía problemas no tiene control de la bicicleta y se cae en esa curva cuando ingresa a este sector que es muy cerrado que ya lo hemos dicho en esta transmisión es muy complicado porque miren las distancias entre los muros de lado y lado ese poste es el que me parece más complicado bueno se quedaba ahí un poquito Tobón y nos vamos ahora con Joan Quiceno número 52 estamos en la categoría junior del Urban Bike Inder oh que buena imagen nos regala este señor que buena imagen la disfrutamos a través de la señal de Tele Medellín número 52 tres dos para él un recorrido bastante larga la curva curva a la izquierda curva a la derecha sector adoquinado se vuelve bastante complicado descender después por la chicana cuando se toma la rampa porque se baja con más velocidad y hay un lugar donde tienen que frenar casi en seco para voltear a la izquierda viene tomando también esta rampa diseñada por el chigüiro el hombre debe necesitar no puede ser hombre claro en la caída en la caída de la rampa el sobresfuerzo de la bicicleta porque aterriza precisamente en la segunda en la llanta de atrás y se le van las aspiraciones y aquí vemos el último tramo de Andrés Tobón que recordemos había perdido muchísimo tiempo una caída claro miren reflejado el tiempo al final 3.32 se le van las luces a este hombre de sabaneta que lástima porque había empezado muy bien había tomado la rampa ganado segundos importantísimos y valiosos y los pierden esa caída y luego ya se dedica ya a otra cosa pierde la concentración número 53 Juan David Calle hay hombres que no tomaron la partida por alguna descalificación y vamos ahora con el 47 Brian Henao recordemos que estamos en la categoría junior toma la opcional y eso le imposibilita quedar en una buena posición 3.32 para él bastante largo a bordo con Joan Quiceno escuchemos muchas precauciones no es el que viene pinchado creo Juan Felipe Quiceno es el que viene pinchado claro que si viene otro competidor por detrás le da claro le dio vía y es el número 53 hablo de Juan David Calle el hombre que le pasa y seguimos a bordo de Quiceno porque me parece muy honroso que quiera terminar esta competencia a pesar del pinchazo número 54 Juan David Villada comenzando Villada el recorrido camiseta azul y amarilla para él pierde el control de la bicicleta recupera en la última sección de esa curva lo veremos pasar por allí es el hombre del EG Racing veremos si toma ahí está el número 86 ah este es Fernando Restrepo este es el el máster que habíamos visto con alguna dificultad con alguna molestia claro decidió llegar en definitiva la organización nos contó que un pequeño en esa zona sacó también la bicicleta por entre las barandas chocó con la llanta de este competidor y lo hizo perder todo el tiempo 13 minutos 52 quiso terminar la carrera y aquí vemos a Villada en el segundo sector de la competencia que viene bastante bien en este pedazo pedaleable recordemos que estos son jóvenes entre 17 y 18 años con toda la energía muy bien pendientes de este hombre con el número 54 muy muy bien Juan David Villada mientras que vemos a Juan David Calle llegando en el último tramo a ver a ver a ver 2.46 2.46 para él se ubica en este momento se ubica en la tercera casilla atención en la tercera casilla vemos en imágenes a Mateo Suaza el hombre que tiene el buzo de Colombia se ve que ha representado a nuestro país en el downhill recordemos que hay otra modalidad que es la la primera de este downhill que es de montaña y esa que estamos viendo es downhill urbano aquí en este lugar donde pasan las cabinas de Metrocable por ahora tenemos en el primer lugar a Kevin Zapata Hernández ninguno de los deportistas que ha hecho su arribo a meta ha superado el tiempo de 2.29 7.53 que tiene el hombre marcado con el número 44 bonito salto para él muy concentrado codos bien abiertos para tomar este pedazo que es el más complicado parece la sección más técnica o el movimiento más técnico que tienen que hacer como deben entrar sacar la cadera hacia la izquierda y después ingresarla hacia la derecha para poder llegar cuando vemos que va llegando este número este tiene buenos tiempos tiene buenos tiempos 2.32 uy por poco y se acomoda segundo Juan David Villada 2.32 9.92 pero no supera el mejor tiempo que es 2.29 7.53 de Kevin Zapata es que es un tiempazo el de Kevin Zapata el primer hombre que vimos en la categoría junior y por ahora impone el mejor tiempo y tenemos los tres primeros en primer lugar Kevin Zapata con 2.29 7.53 el segundo lugar el hombre que acabamos de ver Juan David Villada con 2.32 y el tercer lugar por ahora es para el número 53 Juan David Calle con 2.46 3.21 veremos si alguien más se mete en el podio mientras vemos a este número 52 Johan Alexander Quiceno que terminó el recorrido ahí está pinchazo y esto imposibilita la buena acción de la competencia incluso arriesgando ahí un poco el ring y otras partes mecánicas de la bicicleta terminando este recorrido así pinchado y lo aplaude el hombre que veíamos ahorita que también había perdido la llanta trasera y con el que se encuentra ya casi en línea de meta aplausos para él quiere terminar la competencia apaga su cámara tuvimos también la oportunidad de seguirlo en ese primer tramo hasta que perdió la llanta de atrás la llanta trasera luego de hacer el salto en la rama ahí está Jack Maxis bicicleta Giant para este hombre que sigue mirando entonces estamos como no pudo lograr desde la llegada de Julián Mejía Sepúlveda y de Mateo Suaza a línea de meta pero en este momento estamos con el número 57 Nicolai Gómez está por este sector en donde podemos apreciar un poco más de vegetación pero también de bobosidad en el terreno ahí está vamos a ver tiene que debe tomar la rampa cuando llega el número 56 Mateo Suaza la opcional también muy buen tiempo buen tiempo 2.50 2.50 1.05 1.05 y por ahora está metido entre los 5 primeros está metido entre los 5 veremos si le alcanza Mateo Suaza el número 56 que hace su arribo a meta y esperamos por Nicolai Alexander Gómez que ya está en carrera por ahora ahora vamos con Samuel Hernández estamos sobre este sector que es de bastante vegetación como lo decíamos Julián Mejía me parecía a mí ahí toma la opcional creo que se trata de Samuel Hernández el hombre de Scott toma la opcional y esto le quita a Juan Felipe definitivamente mucho tiempo todo el tiempo que vemos cuando hemos visto y apreciado a los que toman la rampa es muy rápido lo que hace en este descenso mientras van y toman la curva la hacen a la derecha es un piso complicado tienen que frenar mucho es una curva muy cerrada todo ese tiempo se pierde en este espacio de recorrido en donde además tienen que aplicar mucha fuerza y mucho poder para poder volver a recuperar la velocidad en la visita Nicolai Gómez y estamos notando a unos que arriesgan de más y a otros que no que van en el recorrido seguro cuando nos levantamos a la cabina Juan Felipe hasta en el Metrocable no fuimos llega Nicolai Gómez número 57 324 325 bastante lejos el número 57 que termina sabe que no tiene un buen tiempo sabe que no hizo un buen recorrido se lamenta un poco recibe la hidratación de la organización ahí en la estación popular del Metrocable número 60 Santiago Barrios tomamos con él luego vamos a pasar por este primer sector donde está una de nuestras cámaras y aquí está llegando otro hombre escuchemos cómo lo recibe con el tiempo en la parte derecha inferior Manuel Hernández tiempo para él 302 no 303 bastante lejos está por allá en el séptimo lugar por ahora Santiago López número 61 es el antepenúltimo este hombre del Inter Medellín de las escuelas populares del deporte con una buena técnica que le ha enseñado alguno de sus profesores usted sí sabe se quedó quietico sí claro hola número 60 Santiago Barrios toma bien este vuelo viene bien Santiago viene bien viene con un muy buen primer tramo ya viene el hombre del Inter Medellín viene de buena manera ahí está arriesgando bastante derrapando pero muy bien Juan Felipe logra contener ahí la bicicleta que tiende a derrapar producto de esa curva cerrada con una bicicleta en velocidad para tomar el segundo tramo es uno de los sectores de mayor control donde mayor control debe tener y aquí justamente lo estamos esperando en este momento no solamente nosotros los camarógrafos de otros medios nacionales e internacionales y ahí viene número 61 alternativa para él no quiso arriesgarse en esa rampa y eso le costará algunos segundos ahí también ese es el pedazo más complicado en cuanto a la técnica el 23 de octubre de 1999 y como ustedes pueden apreciar corre para el equipo del Inter esperamos siguiente pedalista en competencia número 62 Sebastián Espinosa nos quedará faltando uno más para terminar esta categoría parece que hay un solo ganador esperamos a los últimos tres que llegan a meta y por ahora Kevin Zapata Hernández tiene mejor tiempo seguido por Juan David Villada y por ahora sigue en el tercer lugar Mateo Suaza la gente la gente como disfruta con nuestra música en Telemedellín esta señal ustedes están observando a través de nuestro canal 20 años con voz mostrando cosas impresionantes como el Urban Bike el vuelo termina el número 60 2.54 3.19 lo tengo yo me alcanza para estar entre los 10 mejores a este hombre y por ahora entonces Kevin Zapata primero aparece en la segunda casilla Juan David Villada y aparece Mateo Suaza en la tercera casilla Mateo Suaza en el tercer lugar con un tiempo de 2.46 3.21 veremos algunos de estos competidores que siguen este hombre por ejemplo parece que es Holguín si señores el último de la categoría el único que podría destronar a Kevin Zapata en este sitial ahí está el número 63 para lograrlo tiene que primero lanzarse en esta rampa ha sido el 7 de abril de 2004 Capital Riders el club que lo acoge Sebastián Espinosa por este sector complicado donde está ese poste que no me gusta para nada pasa el sector de Oquinado que antecede a la rampa del escudo del Medellín y vamos a escuchar como encara este último sector de escalinata mientras que recibimos a Santiago López 256 257 va a estar sobre los 3-3 3-2 el hombre del Inder de Medellín le alcanza todavía para estar entre los 10 primeros y definitivamente para poder viene muy bien aspirar al podio hay que tirarse todas las rampas Juan Felipe ojo que él sabe y está jugando con los tiempos de los primeros porque ya seguramente alguien le ha por lo menos dado la información él es el último en competencia lo metemos a bordo Sebastián Holguín cerró uno de segundo no aprovechó el sector de las motocicletas como lo hemos denominado viene la rampa en el fondo está tiene que hacer curva a la izquierda este es bien cerrado muy cerrado ese es el post el que no me gusta Juan Felipe ya le voy a decir cuál es este este es el que no me gusta tiene ahí una vaca de heno precisamente como referencia perdimos ahí por unos segunditos el trabajo de Sebastián Holguín tiene muy buenos parciales vamos a ver quién aquí aparece Espinosa número 62 está muy por encima del tiempo no toma la rampa final pierde segundos importantes 3-13 se va muy muy lejos 3-14 finalmente y me aparece por ahora en la casilla número 9 a la espera de que llegue Sebastián Holguín uy Holguín viene ya no tan rápido sí señor mire qué tiempo mire el tiempo toma la rampa 2-37 2-38 2-39 y se acomoda tercero sí señor se acomoda tercero Sebastián Holguín 2-39 el último hombre en competencia para el club capital riders y en el primer lugar entonces aparece Kevin Zapata ya vamos a ver la tabla completa de clasificación ahí está primero Kevin Zapata número 44 segundo para Juan David Villada 2-32 2-24 para Zapata mire Sebastián Holguín tiene el tercer lugar 2-39 702 cuarto puesto para Juan David Calle 2-46 3-21 Mateo Suasa en el quinto lugar 2-50 105 puesto 6 para Santiago Alejandro Barrios 2-54 Esteban Muñoz se quedó entonces con el séptimo lugar 2-54 4-63 puesto 8 para Santiago López 3-02 2-06 Ramón Hernández en la novena casilla 3-03-834 y décimo puesto Sebastián Espinosa 3-14 Kevin con ustedes No, estuvo demasiado difícil porque hay escaleras muy lisas y saltos demasiado técnicos pero todo se puede controlar y la gente es la que le da motivación porque la gente está por ahí gritando duro, duro, duro entonces se siente muy satisfactorio a la hora de bajar por la bicicleta Urban Bike Inder 2017 volveremos con la categoría élite no se muevan por favor bien señoras y señores regresamos a este especial Urban Bike 2017 Inder y lo prometido es deuda después de las damas los máster y los junior hemos comenzado entonces con la categoría élite quizá la más esperada de este evento en la Comuna 1 Santo Domingo en Medellín y en imágenes Steven Ceballos el número 2 al parecer Rafa Gutiérrez tuvo un inconveniente a la hora de salir no se presentó al tiempo a sitio de meta y entonces salió este número 2 Steven Ceballos estamos esperando entonces confirmación de lo que suceda con Rafa Gutiérrez obviamente se tira el vuelo Steven Ceballos y miren como baja la chicana impresionante como toma la curva saca el pie izquierdo para poder tomar esta curva hacia la derecha y vamos con Steven Ceballos obviamente el seteo como ellos le llaman o la puesta a punto de esta bicicleta tiene mucho más experiencia por parte de estos hombres que se dedican a esto les pagan Juan Felipe por correr este tipo de competencias muy bien entonces en el partidor Luis Felipe Rodríguez más distancia entre salida y salida dispuesto a la organización para los élite para poderlos disfrutar de mejor manera tanto para quienes están al lado y lado de la pista como para nosotros a quienes la vivimos a través de Telemedellín esto es Urban Bike Inder Medellín 2017 les decíamos que Rafael Gutiérrez campeón bolivariano no salió esperamos que la organización confirme si lo hará en el transcurso de la competencia o si ha tenido problemas el actual campeón bolivariano el colombiano Rafael Gutiérrez llega Steven Ceballos atención y lo tengo Juan Felipe en 226 296 ahí está marcado en su parte trasera Steven Ceballos camiseta de Colombia y este hombre con el que vamos a bordo promete por lo menos en su casco ir al 100% ahí está en el sector más pedaleable de la competencia y nos preparamos para el tradicional giro a la izquierda donde se topará con el postre que a mí no me gusta mucho hay pasas sin problemas y escuchemos lo que tenemos a bordo de este hombre es Luis Felipe Gutiérrez es el 27 de septiembre de 1993 compite por MTV Manizales Mountain Bike Manizales toda la pasada de este hombre la disfrutamos a bordo y veamos cómo llega entonces a la meta top 2205 vamos a anotarlo aquí entonces 22512 para el Popular Huesos el Popular Huesos ahí está entonces qué tiempazo es el mejor que hemos tenido hasta ahora tanto en Damas Master y Junior mejor tiempo que teníamos era el conseguido en la categoría Junior de 229753 usted tiene ahí la categoría Junior Santi sí señor la recuerde quién se quedó entonces con el Junior en la categoría Junior se quedó entonces con la victoria hablamos de Kevin Zapata quien logró el 229 entonces ahora es el Popular Huesos con 22512 ahora tenemos nuestra cámara aérea que sigue a este hombre se trata de número 4 Sebastián Ardila ahí está transitando en el vuelo impresionante esta imagen que tenemos de la comuna ahí está número 4 el hombre de cero gravity Downhill Team en la parte más complicada la toma sin problema ahora mucha más gente observando esta competencia tienen el bafle ahí el sonido y la están pasando realmente muy bien así como nosotros pista para Sebastián Arias Orozco nacido el 22 de diciembre de 1993 cero gravity tomó el auxiliar tomó el vuelo más importante que tiene esta competencia ahora va a empezar a transitar y esta imagen nos permite ver la cantidad de tiempo que puede perder el pedalista y lo saben ellos lo saben intentan en este descenso vertiginoso ganar el tiempo que perdieron en la curva anterior y en el descenso anterior sin embargo pues mire ocasiona que por supuesto aparezcan los errores y más segundos se pierdan en el recorrido algunas dificultades para este hombre cuando empezamos a ver la lluvia la llovizna sobre este sector se vuelve mucho más complicado para los corredores en estas rampas también que están diseñadas sobre una lámina puede complicarse el asunto para ellos y por eso veíamos que Sebastián sacaba el pie número 4 la llegada mientras tanto llega Sebastián Ardila 2.34 2.34 1.52 lo tengo 2.34 1.52 lo ubica bueno lo ubica lejos no supera Luis Felipe Gutiérrez evidentemente al Popular Huesos que va ocupando la primera posición atención con este hombre Sebastián Posada el pollo el hombre que practica no solamente downhill sino motocross y también lo hace muy bien en otras modalidades del ciclo montañismo viene de participar en los Juegos Bolivarianos tiene una dificultad en la mano izquierda precisamente que es alto el del pollo una dificultad en la mano izquierda Juan Felipe porque en la pasada anterior en la de clasificación tuvo una caída en ese sector cayó muy mal y va con una mano con dificultades estaba bastante inflamado sí señor con todo el dedo anular de la mano izquierda y lo vemos ahí qué velocidad para uno de los hombres favoritos en esta edición de Urban Bike Inder 2017 sin embargo no se guarda nada el pollo es bastante menudo este competidor pero qué habilidad la que tiene la llegada del número 5 hablamos de Sebastián Arias top 2.54 muy pasado muy lejos 0.08 para él queda muy por detrás con respecto al 2.25.12 que puso Luis Felipe Rodríguez de MTV Manizales partida para el número 7 Julián Esteban González el hombre que no tiene equipo que corre independiente y vamos a ver qué tiempo puede hacer este hombre que viene con la truza corta vamos a ver esperamos si toma la decisión de hacer el ejercicio de la rampa vamos a ver si esta imagen nos permite apreciar en toda su dimensión el recorrido y este descenso que es durísimo e impactante por la velocidad que alcanza este es el parque de Granizal y escuchemos un poco de lo que es el ambiente en la Comuna 1 Julián Esteban González nació el 4 de noviembre de 1993 llega el pollo atención Sebastián Posada y no logra superar no logra superar a Luis Felipe Rodríguez atención que John Sebastián Posada el pollo se queda entonces con el tiempo 2.24 3.48 y y en su gesto se evidencia que no estuvo contento nada con esa pasada final número 9 Álvaro Bonilla el hombre de Interjump estamos a bordo con él el número 8 Andrés Cruz ahí está por ahora es segundo entonces el pollo sigue siendo primero Luis Felipe Rodríguez a estas alturas cuando tenemos ya en el último recorrido a Julián Esteban González que sierra 2.28 4.05 para este hombre 2.28 4.05 bajando de los 2.30 a este antioqueño que es uno de los mejores exponentes de nuestro departamento este sí es Álvaro Bonilla el hombre de Interjump escuchémoslo un poco me preocupa la lluvia Juan Felipe principalmente en este sector porque puede empezar a derramarse un poco de pantano de tierra sobre las escaleras pero creo que ha bajado mucho ya era una leve brinda me parece y aquí en acción Andrés Cruz Agredo el hombre de Giancala ahí está tomando este sector que me parece bastante complicado pasa por donde están en tremenda rumba el sector de las barandas de las motos sí señor la parte más pedaleable de este circuito aquí es donde se tienen que emplear a fondo para tomar la izquierda después a la derecha por el callejón donde siempre está el señor observándolos ahí a mano derecha y los niños después toman nuevamente la izquierda para el callejón angosto de las escaleras ahí está la pasada girar nuevamente a la izquierda y no le va bien en los dos primeros sectores de la pista tendrá que hacer un gran esfuerzo Andrés Cruz Agredo pasando por el mire además porque pierde la posibilidad de ganar segundos y sigue perdiendo tiempo con respecto a los punteros a Luis Felipe Rodríguez y a John Sebastián Posada el pollo que por ahora marchan en las dos primeras posiciones de competencia afronta los últimos metros de este importante recorrido el puente para poder pasar y llegar a la plazoleta no mire mire está volado con respecto al tiempo de los primeros la plazoleta del metro cable ahí está llegando sobre 2 2.37 2.37 3.19 para este hombre 2.37 3.19 anotamos aquí hacemos seguimiento tenemos nuestra tabla y esperamos que la organización nos entregue oficialmente y nos vamos este es Andrés Felipe Castañeda recorrido que hacemos a bordo de su bicicleta seguimos a bordo con Andrés Felipe Castañeda va a llegar al sector del vuelo vamos a ver si lo toma debería hacerlo ahí están las tablas el vuelo y el disfrute de toda la gente ahí que por supuesto es el puesto preferido el que todos buscaban mire claro está muy mojado está muy mojado ese sector mire fue una leve brisna que cayó pero mire como complica a los corredores y les va a quedar a los que vienen más difícil que a los que ya salieron porque va a estar mucho más mojada y en más difíciles condiciones la pista además a la llanta se le junta el barro el lodo que hay en la carretera de la llegada ahora sí del número 9 Álvaro Bonilla que llega sobre 309 140 muy pasado Bonilla muy 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 por encima de lo que se esperaba en los tiempos élite el turno ahora es para Camilo Sánchez el hombre de Ilgi Racing y esperamos también la llegada de Andrés Felipe Castañeda de Personality Bike sector 9 el hombre marcado con el número 10 10 y 11 en competencia me gusta esta cámara Juan Felipe porque definitivamente demasiado vértigo me da mucho muestra las condiciones en las que están corriendo sus corredores tiene la cámara demasiado picada hacia el piso entonces no nos permite ver bueno pasa por el escudo del independiente Medellín hace el salto completo lo cumple hará un giro a la izquierda luego hará otro giro a la derecha ahí está y este descenso que con esta cámara sí que menos me gusta de asfalto a adoquín a cemento y ahora a metal en próximos segundos se empleará por el puente y vamos a escucharlo dos cuarenta y uno dos cuarenta y dos muy pasado muy muy pasado hablamos de Andrés Felipe Castañeda Castillo dos cuarenta y seis cuatro seis cuatro él sabe ahí veíamos ubica la cámara claro tenía la cámara muy 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 sesgada hacia el casco no nos permitía ver bien el recorrido y él sabe que no hizo un buen tiempo recibe la hidratación de la organización y esperamos por Camilo Sánchez quien ya está en competencia ubicarlo dentro del recorrido para tenerles su ubicación en la pista mientras tanto está en escena Alejandro Martínez representando a Medellín con el número 12 ahí está Alejandro entonces recorremos estas bicicletas especialmente diseñadas una suspensión muy importante en la parte delantera y otra en la parte trasera o central bastante pesadas estas bicicletas cuando llega el número 11 hablamos de Camilo Sánchez Salazar dos treinta y cuatro ciento cincuenta y dos lo tengo acá referenciado también muy por encima de lo que se esperaba cuando ya hay bandera verde y salida para Cristian Toro nacido el seis de enero de mil novecientos noventa y tres compite para Eco Extreme Sánchez y el número vemos al número dos en acción en este momento Alejandro Martínez y le cuento Juan Felipe de este Cristian Toro buen amigo mío es instructor de las escuelas populares del Inder de Medellín en la modalidad de Downhill entonces aquí está demostrándole a sus pupilos que no solamente enseña sino que lo que enseña lo hace también en la bicicleta el tiempo a vencer de Luis Felipe Rodríguez dos veinte cinco doce veremos si a su amigo el número 13 a Cristian Toro le alcanza para llegarle al actual líder a Luis Felipe Rodríguez recordamos tiempo una vez más dos veinte cinco doce actual líder en la categoría élite del Downhill Inder Medellín me llama la atención lo de Cristian Toro y lo reitero es que uno para poder decir a un alumno tírese por acá también tiene que hacerlo claro olvídese ahí está Cristian encarando la parte técnica de este recorrido como debe ser por el acceso que tienen esas bicicletas esas escalas perdón para las motos y muy cerca a este hermoso panorama que tenemos único en Medellín con el metro cable Alejandro Martínez con muchas dificultades en el sector pedaleable está un poco pasadito de kilos debo decirlo y por eso le da tanta dificultad en ese sector esperamos el tiempo oficial ahí está 2'57 2'58 se nos fue de largo y no toma la pista no toma 3'04 3'04 solamente por debajo de Andrés Cruz que hizo 3'09 ahora el turno para el hombre marcado con el número 14 Daniel Fernando Chisco Ciro este hombre de Lérida Mountain Bike nació el 9 de abril de 1994 porta el número 14 mientras está apareciendo Cristian Toro que no toma la rampa 12'56 22 tiempo que nos entrega la organización y se nos va muy atrás se nos va muy al fondo por ahora entre los 10 primeros por ahora entre los 10 repetimos el tiempo en la mira es el de Luis Felipe Rodríguez 225-12 para el recorrido de 1100 metros del Urban Bike Inder Medellín 2017 y suenan las campanas y los pitos para Daniel Ramírez Giraldo el hombre de Caldas que entra en acción uy cuidado cuidado ahí a pesar de que era el sector pedaleable esta rampa que todos toman sin ninguna dificultad uy le pasa muy cerquita ahí a Uschiano nuestro camarógrafo a que fiesta la que tiene tremenda rumba rumba la que tienen en esa esquina continuamos con el número 14 Daniel Fernando Chisco opa Daniel Ramírez en el sector de las chicanas ahora y se ha secado se ha secado digámoslo un poco la pista ya no tienen las dificultades que vimos en corredores anteriores este hombre con la pechera afuera para que se identifique de inmediato toda la seguridad que deben portar estos hombres casi todos tienen pechera jodera hombrera con Felipe rodillera y esos pantalones tienen una protección bastante especial para los golpes debemos estar a punto de ver la llegada de Daniel Fernando Chisco número 14 para tener un tiempo de referencia con respecto a Daniel Ramírez que es el hombre con el número 15 que ustedes veían ahí y esperamos a que la producción nos vuelva a mostrar mientras vemos esta bonita imagen se baja más fácil en metro cable o en bicicleta Juan Felipe se va cómodo se va tranquilo ellos también van cómodos no, no, no olvídese pues y aquí vemos a Daniel Fernando Chisco número 14 pendientes del tiempo no, está muy fuera ¡Upa! ¡Uy! ¡Uy! 3-0-1 3-0-2 parece que no tiene ningún tipo de inconveniente se para bueno 3-0-6 recordemos que la organización de Urban Bike Medellín Inder 2017 tiene dispuesto todo un sistema de atención médica ambulancias para cualquier tipo de emergencias estaremos pendientes de la situación de Daniel Fernando Chisco que parece que no pasó a mayores ahí en el sitio de metro yo quiero que disfruten y disfrutemos de este recorrido espectacular lo estamos siguiendo con nuestra cámara aérea en todas sus acciones se tira el vuelo lo estamos siguiendo desde el principio a este corredor que creo que es el número 16 Daniel Felipe Barón lo trato de identificar es el número 16 nos confirma la producción de Telemedellín y vamos a intentar hacer el recorrido con este hombre por lo menos este tramo inicial en el que pasa ya por el parque de Granizal y toma ahora la sección en la que tienen que emplearse más a fondo y ahora sí lo recibimos con esta cámara que es la de nuestro gran amigo Ustiano cuando llega el número 15 Daniel Ramírez Giraldo 252.600 se va muy lejos muy muy lejos por ahora en el puesto 20 más o menos vemos que pasa con el resto de competidores mientras lo reciben ahí quienes ya llegaron y esbozan una sonrisa no seguramente por tener los mejores tiempos y no por haber terminado una carrera tan complicada como esta tenemos en ese momento a dos David en la pista ahora es el turno para Jaramillo Acevedo el hombre de Syndicate Luis Felipe Rodríguez recordamos para que ustedes en casita tengan referencia hizo el recorrido de 1100 metros en 2 minutos 20 2 minutos 20 y ahora es el tiempo a batir esperemos a ver si los dos David David Felipe Barón y David Jaramillo hombres en competencia logran por lo menos acercarse y poner en peligro el liderazgo que fotografía que composición la que nos da esa imagen aérea de este sector único en nuestra ciudad David Jaramillo una buena técnica como bien lo dice el speaker 255 26 para Barón que logra pasar la rampa con dificultades pero lo hace el hombre marcado con el número 16 a esa rampa Juan Felipe hay que entrar con mucha velocidad pero se viene desde la sección del puente entonces no tienen mucho tiempo de tomarla además tienen unas escaleras hay que saber muy bien cuándo pedalear y con qué velocidad entrar a esa rampa si uno se queda corto probablemente le pase lo que vimos a un competidor hace un par de minutos Diego Alejandro Incapié nacido el 11 de agosto de 1998 en competencia su club Scott Biffitt California Extreme y ese es uno de los hombres importantes que tiene territorio antioqueño una de las promesas del downhill en nuestro departamento teniendo en cuenta que la mayoría de estos hombres corren para el downhill de montaña y que este lo hacen de manera no tan tan común durante el año y solo tenemos a un especialista Juan Felipe o uno o dos especialistas en descenso urbano el brasileño Bernardo Cruz que lo veremos más adelante y el chileno Pedro Ferreira esos son los dos expertos en downhill urbano cuando tenemos la llegada de David Jaramillo su tiempo 2.34 2.34 que lo ubica por ahora dentro de los 10 mejores 14 segundos más lento que Luis Felipe Rodríguez Popular Huesos que por ahora sigue liderando la competencia Diego Jesús Gómez es el hombre que ustedes ven en pantalla en su bicicleta al frente tiene el número 19 la última sección de esa de esa recta para mirar desde el dron si va a tomar o no la rampa y lo hace sin problemas y se gana por supuesto el aplauso del público que los ve pasar con mucha alegría y que disfrutan con este Urban Bike 2017 Inder Medellín claro Juan Felipe es que llovió pero increíblemente sigue haciendo sol lloviendo y haciendo sol como dicen nuestras abuelas entonces se secó ese sector de la pista tan complicado donde estamos preocupados podría haber algún accidente por la velocidad en la que bajaban después de las chicanas aquí toma bien este vuelo lo recibe una buena rampa la parte técnica con el muro y aquí vemos otra llegada Diego Gómez está a punto ya de entrar a la línea toma la rampa 2.32.21 para el número este es 18 ¿cierto? Diego Alejandro Incapié sigue metiéndose los competidores entre los 10 es lo que hace Diego Alejandro Incapié con ese tiempo para 2.32.530 y nos queda ya claro con esos tiempos que tenemos que para poder entrar en el podio tienes que estar por debajo de los 2.20 eso está bastante claro escuchemos un poco de este hombre a quien lo tenemos en la cámara a bordo número 20 Felipe Castañeda de Caldas es una sección bastante complicada mire Juan Felipe las llantas fíjese en las llantas de estos hombres como se llenan de una de barro en ese sector entonces se pone más complicado de cara al final del descenso estamos a bordo con otra de las cámaras GoPro mientras aparece Diego Jesús Gómez muy por encima 2.40 nos entrega la producción 2.40 8.67 se sale por ahora de los 10 queremos cuál es la posición final de Diego Jesús Gómez Luis Felipe Rodríguez es el líder por ahora John Sebastián Posada del Pollo sigue siendo segundo y en imágenes Esteban Hernández vamos a ver cómo le va a este hombre uy que parece tener alguna dificultad sobre la bicicleta en este primer sector y aquí estamos con Felipe Castañeda vamos a ver si toma el vuelo lo hace y de bonita manera para poder brindar espectáculo a esta gente pantaloneta corta se le ven las rodilleras que tienen incorporadas incluso las espinilleras importantes para la práctica de este deporte ahí está toma la sección y vamos a bordo con él vamos a escuchar un poco y vamos a ir dando algunas luces de por dónde va pasando toma el callejón ir a la izquierda por la calle estrecha de los escalones pasa muy cerca de ese muro a la izquierda luego a la derecha el sector de los adoquines escudo del Medellín la rampa a la izquierda y luego a la derecha por los escalones que no le gustan a Juan Felipe Mejía último trabo el puente y llegará pendiente del tiempo muy por encima pensé que nos iba a entregar un mejor performance Felipe Castañeda porque lo vimos muy consistente sobre todo en algunas rampas uy 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 mire cómo es la vida no toma la rampa toma la alternativa que aparentemente es menos complicada más fácil de sortear y le juega una mala pasada a este deportista número 21 Esteban Hernández nacido el 3 de enero del 93 y mire Juan Felipe lo que usted decía en ese sector hay gente de los organismos de socorro a prestarle atención parece que no hay ningún tipo de problema pero la bicicleta si no no quedó en buenas condiciones él si no terminará la competencia se sigue doliendo quizá del brazo derecho no sé si no sé está de pie parece que quisiera terminar uy y ese es atención ese es el número 1 Rafa Rafa Gutiérrez Rafa Gutiérrez señor sí salió no salió en el orden en el que estaba establecido porque la organización quería que saliera en el primer lugar pero este es el campeón bolivariano en la pista de Urban Bike Inder Medellín 2017 el menor de los Gutiérrez un saludo también para Marcelo su hermano que también compite a nivel internacional es uno de los mejores del mundo en el downhill de montaña no tomó la rampa es porque tiene una gran capacidad para pedalear este hombre Juan Felipe y este es el número 24 Bernardo Cruz atención que este hombre es uno de los candidatos es especialista en descenso urbano tetracampeón del Brasil ahí está para que lo identifique el número 24 tetracampeón de Brasil en la modalidad de descenso urbano y segundo en el downhill de Taxo en México y déjenme le cuento porque tiene hasta ahora el mejor parcial en esa zona el brasileño Bernardo Cruz este hombre que va como un tiro pedaleando hasta en el vuelo si vio Juan Felipe impresionante aquí estamos a bordo de la máquina del Brasil Bernardo Cruz esta es la máquina de Rafa Gutiérrez que va un poquito más adelante si no se apura Rafa si no se apura Rafa se le complicará porque viene Bernardo Cruz muy cercano una niña ahí en toda la mitad de la pista no advertía la aparición del campeón bolivariano que está tomando el último sector pendientes pendientes al tiempo parte baja de la pantalla 219 220 221 222 y no le alcanza mucha atención que no le alcanza porque el tiempo de Luis Felipe Rodríguez es 225-12 sigue siendo líder y le gana por ahora al medallista de oro por Colombia en los Juegos Bolivarianos y ahí está su mamá parte también de su familia su novia y este sí es Bernardo Cruz el brasileño el hombre de Minas Gerais y vamos a escuchar un poco como alientan a este competidor internacional otra vez hay alguien ahí que no sabe que están compitiendo que se acabó de levantar último sector pendientes de la pantalla parte baja buen tiempo viene ahí está Cruz en la repetición la reiteración 218-157 y es el mejor tiempo y es el mejor tiempo claro que sí el número 24 el brasileño Bernardo Cruz tiene el mejor tiempo tiempo oficial tiempo oficial y es líder bajó de 2'20 Juan Felipe va a ser muy complicado que alguien pueda intentar por lo menos igualar este importante registro cuando vemos en pantalla al número 25 Santiago Barrera de Medellín vamos a ver cómo le va a este hombre que tiene que seguir los pasos de alguien importante como fue el número 24 Bernardo Cruz el brasileño es que Juan Felipe fue segundo en Taxo México pero contra los mejores del mundo es decir que tiene un registro importante cuando acá aparece ese número 25 tomándola bien con un poco de habilidad que demuestra que también ha montado algo de motocross y de moto velocidad no parece en una bicicleta de downhill sino en una de T como venía bajando por ese sector ese fue el hombre que se cayó y terminó Juan Felipe el número 21 va a terminar sobre 6'17 3'51 para aplaudir lo que ha hecho Esteban Hernández el que pudimos registrar la caída en la zona de la rampa del vuelo aparentemente no tiene nada grave pudo culminar la competencia Juan Alejandro Henao es el hombre que vemos ahora en acción este hombre viene de Manizales recordemos que prácticamente todos los downhileros de Manizales se vinieron para esta competencia que también es clasificatoria justamente al downhill de la feria de Manizales que se realizará a principios del próximo año tienen como aprovecha este sector y como le empieza a dar velocidad a su bicicleta tirándose hacia adelante recordemos que la silla la silla el sillín está tirado bastante atrás pero se pasó un poco este hombre y esto lo saca de cualquier posibilidad venía bien Juan Alejandro Henao el hombre de Manizales nacido el 18 de septiembre de 1998 pierde tiempo valioso hacia buenos sectores cuando aparece Santiago Barrera o va el tiempo 2'54 2'54 para Santiago Barrera número 25 y eso lo ubica lo ubica muy atrás muy muy atrás número 28 Juan Andrés Vanegas el hombre de Valeria Montrex nacido el 16 de septiembre de 1996 uniforme azul completo para él con visos negros decía del sillín Juan Felipe que es tirado bastante atrás para poder asumir esa posición casi siempre ustedes los va a ver a ellos parados sobre la bicicleta ahí está tirándose el vuelo por la sección de las chicanas esta cuadra bastante larga donde después tienen que frenar para encontrarse este parque es realmente un bonito el diseño el de este recorrido de esta versión 2017 del downhill que en versiones anteriores recordemos que incluso pasó por el corredor de una casa para salir a la terraza de otra pasa Raudo y Veloz Juan Andrés Vanegas de Valeria Montrex lo perdemos por un momento y esperamos la ubicación de este es Juan Alejandro Henao terminando el recorrido haciendo el último tramo pasa por el puente pendientes al tiempo 2.46 muy por encima muy por encima toma la alternativa no toma el vuelo pierde algunos segundos extra 2.51 para el número 27 y se ubica por ahora en el puesto 20 y volvemos al tramo final pero esta vez con Juan Andrés Vanegas a quien veíamos hace algunos minutos se nos pierde con el dron ya lo encontramos en el fondo de la pantalla por ese pasadizo bien complicado ahí ya tiene un poco más de maniobrabilidad pasa por el escudo del Medellín tiene la rampa lo hace rápido mientras sale el número 29 en competencia número 29 para Juan Diego Aguilar y pasamos entonces a la última página de este down y que nos ha tenido una bonita competencia ya pasaron las competidoras las damas pasaron también los seniors los juniors y ahora estamos en la última página con este hombre del club Mi Bici Busco de Colombia es decir que ha representado a nuestro país en eventos internacionales del downhill toma la alternativa la gente muy atenta de esta competencia inédita en su sector ahí está como toma entonces la alternativa no toma el vuelo y eso le significará perder bastante tiempo al final del recorrido de 1.1 kilómetro casi se pasa de largo cuando vemos la llegada del número 28 y llegó sobre 2 41 020 2 41 020 para este hombre de Valeria Montrex nada que hacer perdió mucho mucho tiempo bonito uniforme el de este hombre me gusta Juan Andrés Vanegas sale por lo menos de los 20 según el registro donde tengo acá y que he llevado manualmente esperando que oficialmente la organización nos entregue los tiempos Julián Andrés Valencia el hombre de Giant Medellín es patrocinado este hombre vamos a ver si certifica ese patrocinio con un buen tiempo al final de la competencia uniforme negro nacido el 11 de diciembre de 1989 hablamos de Julián Andrés Valencia número 30 este es el número 29 hablamos de Juan Diego Aguilar en el tramo final de la competencia seguido por una de nuestras cámaras aéreas está por el sector que hemos denominado el del escudo del independiente Medellín curva a la izquierda hasta el fondo curva a la derecha callejón complicado nos vamos con él sin problemas en el puente metálico 241 242 243 toma la rampa si toma la rampa 46 para él 35 corredores en esta competencia y ahora vamos en la numeración con el número 32 hay algunos que no salieron Lorenzo Cadavides este hombre de Enjoy que tiene dificultades para tomar esta curva ha sido el 3 de agosto de 1998 este creo que es Julián Andrés Valencia se nos disculparán no tenemos una buena referencia de él en este momento pero si una gran referencia en el tema del dron y ahora si con el número 30 Julián Andrés Valencia este es el hombre que veíamos en el dron y que ahora seguimos por ese sector técnico en el que Juan Felipe creo que se gana bastante si se toma ese sector que es construido para las motocicletas de que tanto hemos hablado y ahora estamos con el número 32 Lorenzo Cadavides Calderón tiene que hacer un pequeño esfuerzo para poder entrar a ese parque y luego salir por la parte baja del mismo los pitos como lo hemos indicado a lo largo de esa transmisión indican que ya viene el competidor para que toda la gente todos los observadores que se han hecho que se han ubicado al lado y lado de la vía pues tengan la precaución de estar pendientes para evitar cualquier incidente incluso con los animales perdemos allí un poco uy mire que complique este descenso ahí Santi las escaleras y luego el sector adoquinado Julián Andrés Valencia el hombre que encara la segunda sección de este recorrido ya buscando la tercera que es la de las escalas que tienen barandas negras a lado y lado ahí está termina la sección va al puente y ya tenemos entonces el cronómetro listo para determinar en qué tiempo llega el número 30 Julián Andrés Valencia 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 muy lejos muy lejos Julián Andrés Valencia recordamos dos tiempos por ahora el líder es Bernardo Cruz con un tiempo de 2.18 1.57 seguido por Luis Felipe Rodríguez 2.20 5.12 y por Sebastián no por Rafael Gutiérrez que se mete tercero ahora Rafael Gutiérrez campeón bolivariano estamos con Lorenzo Cadavid cuando veíamos partir a Luis Fernando Vélez pero ahora estamos con Cadavid el número 32 con el dron con esta imagen aérea en este sector para encarar la última parte del recorrido ahí ven ustedes el metro cable saliendo de la estación del Popular 1 y la calle donde vamos a llegar panorama único que tiene la ciudad de Medellín llega el número 32 Lorenzo Cadavid en 255 125 y cada vez parece que los competidores Juan Felipe están más lejos del tiempo referencial que es el 2.18 de Bernardo Cruz algún problema mecánico y al final se le frenaba la llanta problema con los cambios pero bueno le ocurrió acá y no un descenso de las escaleras competidor en pista Pablo Villegas está bastante delgado este hombre que no tiene un uniforme tradicional parece más uno de baloncesto o de fútbol americano que uno de downhill pero vamos a ver cómo se emplea en la bicicleta que es lo realmente importante bastante dificultades bastante dificultades para este número 34 Pablo Villegas el hombre de Valeria Montes y este es el número 33 Luis Fernando Vélez lo habíamos perdido de noción un poco viendo la caída de Villegas pero ahora vamos con él pendiente de Villegas ¿no? a ver si de pronto la producción nos ayuda de lo que le ocurrió a Villegas en esa caída saliendo apenas en la primera curva tomando apenas el primer tramo del recorrido número 33 nacido el 8 de noviembre de 1991 cabe aclarar Juan Felipe que la organización de este evento pide para poder competir la licencia ante la Federación Colombiana de Ciclismo no cualquiera se puede meter con su bicicleta a correr este daugil son revisadas todas las inscripciones la papelería necesaria entre ellas la más importante la licencia de la Federación Colombiana de Ciclismo obviamente la EPS y otros aspectos y ahí viene otra vez con dificultades este número 27 que quiere seguir y quiere terminar la competencia no importa lo que pase para este número 34 Pablo Villegas nacido el 24 de abril de 1997 un pite como usted lo dijo Santi para Valeria Montrex y se escucha al unísono cuando alguno de los competidores no toma una rampa porque lo que quiere ver la gente por supuesto es acción en esa zona la técnica de Pablo Villegas no es la más depurada pero las ganas no se las quita nadie número 33 en competencia Luis Fernando Vélez el hombre que vamos a escuchar un poco de lo que hace a bordo de su bicicleta imagínese Juan Felipe cuánta presión debe sufrir ese marco de la bicicleta cómo deben ser esos amortiguadores esa composición que casi siempre es de aluminio compuesta con otros materiales para poder resistir esta presión a la que se ve sometida y engaña mucho los recorridos cuando uno va a bordo porque cree uno que están haciendo una muy buena performance un buen recorrido con buena velocidad y se va bastante lejos con 309-190 hablamos de lo que acaba de hacer Luis Fernando Vélez lo tengo en 259 Juan Felipe vamos a rectificar esto con la organización lo cierto es que no está dentro de los mejores tiempos referenciales atención con el que viene es el número 35 Santiago Baena y se acaban los competidores y parece que esto es para Bernardo Cruz a menos que llegue alguien importante falta todavía el chileno el chileno Pedro Ferreira el tiempo de Cruz es muy muy complicado de batir 218-157 y dos segundos más rápido que lo que había hecho Luis Felipe Rodríguez quien estuvo gran parte de la competencia de élite liderando la carrera tiene problemas allí mira parece que es con la cadena sí con la cadena mire como tiene que impulsar con su cuerpo porque la cadena está definitivamente caída para este hombre número 35 Santiago Baena el hombre que está de blanco y negro vamos a bordo con él cuando llegue ese sector pedaleable es cuando va a tener dificultades mire como se tiene que impulsar él mismo se nota por la sombra pero sin duda está perdiendo muchísimo tiempo con respecto a lo que veíamos por ahí también se prendió la rumba Juan Felipe escuchó un poco y toca ahí el muro no toma la rampa ha mojado esa zona de la pista tiene problemas con la cadena se complicará mucho número 34 Pablo Villegas muy por encima del tiempo Villegas que toma la alternativa para no tener más problemas como dice la competencia la caída comenzando en el primer tramo mire como le queda la camiseta con pantanada ahí del golpe y llega de una vez 2.46 Santiago Baena 2.46 que también tuvo problemas mire con la bicicleta y 3.35 para Pablo Villegas por favor para tener el registro nos quedan las gafas y la GoPro que seguíamos hace unos minuticos la cámara que los deportistas ubican en el casco salida para el número 37 estamos ya por terminar esta élite quedan tres hombres no más del Urban Bike 2017 Inder Medellín recordemos que el brasileño Bernardo Cruz es por ahora líder con 2 minutos segundo 18 segundo 157 para el recorrido de 1.100 metros ahí está intentándolo es el número 37 Jerry Darvey Muñoz el hombre de Biker Enduro Team Trek ahí está marcado en su uniforme su principal patrocinador la gente que pasó en ese alimentador debe estar sorprendida al ver un ciclista descender de tal manera por su barrio toma la rampa de buena manera ese sector complicado en el que está este muro lo pasa muy bien se le nota inmediatamente la buena técnica que tiene vamos con el número 38 desde el partidor pero estaremos pendientes de Jerry Darvey Muñoz George Hagi George Hagi Quiseno Londoño nacido el 27 de septiembre de 1998 corre por la fundación EcoStream su padre quería que fuera futbolista seguramente pero resultó siendo ciclista este hombre que corre también con el uniforme de las escuelas populares del deporte del Inder de Medellín y la gente que sigue disfrutando de este gran espectáculo Hagi el que tanto daño nos hizo en el mundial de 1994 en los Estados Unidos era George Hagi como Jorge Hagi pero su padre quiso cambiarle innovar en el nombre y le puso York como nueva York Hagi en fin George Hagi Quiseno en competencia también está Jerry Darvey Muñoz números 37 y 38 en la pista toma la alternativa esto lo elimina prácticamente de los mejores tiempos pero lo importante es que está representando los colores del Inder Medellín que es el gran patrocinador de esta competencia ahí está George Hagi Quiseno va a llegar al último tramo es decir que David Muñoz debe estar ya a punto de entrar a la recta que define o que sentencia la competencia y en cualquier momento veremos en sitio de partida al chileno Pedro Ferreira yo creo que el único hombre va a cerrar el único hombre que puede realmente darle competencia a Bernardo Cruz aquí viene Muñoz Muñoz con 2'38 no es malo el tiempo no tuvo un buen arranque pero remató muy bien se ubica eso sí entre los 20 tal vez sí se ubica en el puesto 16 17 por ahora y este Juan Felipe es la otra gran figura que tiene este Urban Bike Inder Medellín 2017 se trata de Eloy Palau el español es nada más y nada menos que campeón mundial junior de Baitrial además es campeón europeo campeón español campeón catalán es una de las grandes figuras y grandes promesas que tiene este deporte no le falta ninguna camiseta de campeón no señor bueno pendientes tiempo de definiciones y parece que a Bernardo Cruz de Brasil nadie le quita el primer lugar de la competencia 218 157 el último hombre en salir Pedro Ferreira el chileno tiene el número 90 nos vamos a bordo y este hombre es otro especialista es dos veces campeón del santísimo downhill en Cusco Perú ya lo decíamos al inicio de esta transmisión y es el único hombre que puede por el momento destronar al brasileño Bernardo Cruz escuchémoslo viene muy rápido Juan Felipe muy bien no se esperaba menos de un hombre como esto mire como baja posición aerodinámica sin ningún miedo sin ningún temor viene en la curva viene en el frenado curva a la derecha sector adoquinado la pica por como viene Juan Felipe eso se va a definir apenas por segundos viene muy bien el chileno toma la rampa aplausos de la gente es el último competidor del downhill del urban bike Inder Medellín 2017 viene muy rápido estamos a bordo con Pedro Ferreira que viene realmente muy bien como tomó los sectores como estudió la pista en ese sector complicado donde decíamos de la rampa para las motos lo tomó como era y ahora está encarando esta parte final en el sector adoquinado después de esta bueno no tomó el escudo independiente Medellín viene pedaleando muy bien con mucha fuerza Juan Felipe y ahora tomará las escalas finales que lo llevarán entonces a el puente y a la plazoleta curva a la derecha al fondo sector cerrado se abre aquí en las escaleras llegará al último sector último tramo en velocidad para Pedro Ferreira pendientes del tiempo parte inferior derecha de la pantalla 2.10 pendiente 2.11 2.12 2.13 14 ¿le alcanzó? sí sí señor 2.16 le alcanzó 8.11 2.16 Increíble lo que ha hecho Pedro Ferreira por dos segundos le gana al brasileño Bernardo Cruz increíble muy bien tenemos al campeón entonces de la versión 2017 de Urban Bike Pedro Ferreira ahí está Pedro Ferreira 2.16 8.11 el segundo lugar para Bernardo Cruz 2.18 157 para el hombre de Brasil Huesos Luis Felipe Rodríguez 2.25 12 Rafa Gutiérrez 2.22 2.41 John Sebastián Posada 2.24 3.48 el pollo en el quinto lugar Steven Ceballos 2.26 2.96 sexto puesto séptimo lugar para Julián Esteban González 2.28 405 octavo para Diego Alejandro Incapié 2.32 5.30 en el noveno lugar Camilo Sánchez Salazar 2.33 0.28 y el décimo Sebastián Ardila 2.34 152 Bernardo Cruz a Bernardo Cruz primeramente yo quería saludar a la gente de Medellín gracias a Inder por la invitación y estoy muy contento de estar aquí la comunidad es muy bella la gente muy positiva y solo tengo que agradecer y saludar y ahora el campeón Pedro Ferreira de Chile no muy difícil muy peligroso porque muy en el mismo momento no está no es nada muy preparado pero me sentí bien sé cómo hay que correr este tipo de carreras que son un poco difíciles por los animales en la gente hay que ir doblando muy rebondo no ir muy a lo loco con mucha cabeza y bien eso más que nada pedal y con Pedro Ferreira el sileno como gran ganador del downhill de este Urban Bike Inder Medellín 2017 después de 2 minutos 16 segundos y 811 milésimas además de la gran exhibición en el bike trial de Eloy Palau el español despedimos este Urban Bike Inder Medellín este especial que tuvo Telemedellín nosotros no vamos pero estamos seguros que con la acogida que ha tenido este evento en 2017 el año entrante llegará más recargado esperemos que en un espectacular paraje como el que tuvimos hoy en la Comuna 1 de la capital Antioquia hasta pronto Salud Alcaldía de Medellín Antioquia